Hola queridos Andrea y Héctor, soy Eli Guerra, estoy enviándoles desde los aviones mucho amor, me hace muy feliz saber que están cumpliendo veintipico años y que podemos seguir disfrutando de su música maravillosa. A Tercio Pelados es una banda que ha marcado la música alternativa de Latinoamérica y es para mí un placer y un honor que me hayan dado la oportunidad de saludarlos en la distancia. Estoy haciendo una reflexión entre aviones porque ustedes han viajado mucho, han tomado muchos aviones para llevar su mensaje y su música a mucha banda que los necesitamos. No solamente los quiero felicitar sino también les quiero agradecer su dedicación, su amor y su pureza porque son músicos puros. Les agradecemos a gente como ustedes, nos siga inundando de sonidos maravillosos y amorosos. Soy Eli Guerra, muchas muchas felicidades, los amamos.